Hola vecinos de Merlo, los espero a todos el viernes 12 de diciembre en el parque El Tejadito. Allí estaremos junto a la Municipalidad de Merlo y al Intendente Raúl Otallé para premiar a los vecinos cumplidores. Sorteremos un automóvil Chevrolet Cruze 0 kilómetro y tres motos Honda entre todos aquellos que tengan su supuesto al día, eso sí. Y también habrá cientos de premios que sortaremos entre todos los que estén presentes. No te lo podés perder, te esperamos el 12 de diciembre para pasar una hermosa tarde entre amigos. No te lo pierdas, te esperamos.